Eh. Eh, Bania. Cucú. ¿Tú qué eres? ¿Un burro? ¿Yo? Un semental. Un potro. ¿No he conocido jamás a nadie tan antipático? ¡Estoy volando! ¡Eres el mejor caballo de la historia! Hazle cosquillas con el ala. ¡Otro mágico! ¿Has perdido el juicio? Te has enamorado de la futura esposa real. Escucha, huiremos al extranjero. No sabes las chicas que hay allí.